Llegó la primavera, el sauce acá atrás mío, les está diciendo que llegó la primavera, miren lo lindo que está Feliz primavera para todos, este va a ser un blog que decidí hacerlo a último momento, no lo tenía pensado hacer pero quería celebrar con ustedes a través de YouTube, ayer estuvimos en Instagram celebrando el día de la primavera un anticipo gracias a todos los que se conectaron, pero ahora en este video vamos a dar una vueltita para celebrar con ustedes el día de la primavera y les voy a mostrar todos los cambios que hicimos en la huerta porque hicimos algunos cambios muy significativos y terminamos, bueno casi terminamos nuestro proyecto especial y como creo que les va a gustar les voy a dar indicaciones de cómo hacer uno en su casa y cualquier cosa abajo en los comentarios después me preguntan más al respecto pero eso lo dejamos para el final, ahora vamos a dar una vuelta por la huerta para que vean cómo está renaciendo todo, cómo se están generando cambios para que vean lo que hicimos además del proyecto especial y bueno empecemos miren el que el gigante está dando flores este año va a ser el año de las flores de las flores en las hortalizas porque de la flor después queremos sacar semillas así que en sí va a ser el año de las semillas queremos tener muchas semillas para el año que viene, para las próximas siembras no solamente para la primavera sino también para el próximo otoño entonces lo que hay que hacer es empezar a dejar que la planta saque flores porque lo que queremos después es sacar semillas, tener nuestras propias semillas es muy lindo esta hortaliza del kei al igual que la mostaza, el pak choi, el akusai son de la familia de las Brassicacias que antiguamente y aún igual se le sigue diciendo se le llamaba crucíferas porque si ven bien, a ver si se ve bien acá en alguna que se haya abierto están todas cerradas ahora, no llego a poder encontrar una que se vea bien acá, el akusai este que se fue en flor bueno, están todas cerradas igual porque es muy temprano pero si ustedes las ven bien detenidamente tienen cuatro pétalos que tienen forma de cruz por eso, lo dije en otro video también, a estas le decían crucíferas que básicamente hace referencia a la forma de cruz de la flor este es un pak choi que se fue en flor no tenía la intención de que se vaya en flor como ven los hermanos de la maceta no se fueron en flor algunos ya estuvimos comiendo pero lo voy a dejar que se vaya en flor para también tener semillas le decía que son de la familia Brassicacias que también le llaman crucíferas antiguamente le decían crucíferas, era el nombre anterior después por algún motivo, que si hay algún biólogo por ahí que me lo deje en los comentarios le cambiaron el nombre de la familia a Brassicacias pero se le siguen diciendo crucíferas porque se le conserva esa denominación una cuestión de que como ya está instalada bueno, le es más fácil para los que ya conocían a estas plantas a esta familia como crucíferas, llamarle por ese nombre pero bueno, es un detalle que les comento para que sepan que más o menos todas tienen una misma característica por eso las agrupan por familias porque comparten en sí varias características o alguna característica en particular en este caso fíjense que las flores son casi iguales en todas seguramente deben tener algunas diferencias algunas pero después ahí tenemos, esto es mostaza pachoy acusay y allá que era el que le mostraba recién el kale dinosaurio todos tienen la misma flor también tienen también tienen si se puede ver bien acá en el akusay se puede ver bien estas ramitas le podemos decir de alguna forma estas extensiones que en realidad ahí es donde después va a salir la vaina y ahí va a aparecer la semilla muy similar a lo que sucede con por ejemplo la rúcula de la rúcula no puedo hacer foco ahí está perfecto acá se ve bien la forma de la flor que tiene forma de cruz en la rúcula y de acá un tiempito a diferencia de las que les mostraba recién acá sí se van a estar haciendo las vainas la vaina acá en la rúcula sale de la flor no sé si se llega a notar bien pero ahí se está empezando a formar la cápsula de donde después va a aparecer la semilla las habas ya están bastante crecidas pero no vamos a a cosecharlas vamos a esperar que salgan las habas de arriba y vamos a cosechar una vez estas de abajo que ya van a estar secas para semilla las vamos a guardar para semilla y la de arriba sí que van a estar más frescas van a estar más nuevas las vamos a consumir esas todavía no van a estar secas entonces esas sí las vamos a consumir pero las de abajo no las de abajo vamos a esperar que mientras las otras las de arriba crecen se ponen verdes se ponen tiernas las de abajo se sequen y las vamos a guardar como decía para semilla lo mismo con la espinaca este va a ser un bancal donde vamos a sacar semillas de todo porque no teníamos mucha semilla de espinaca así que yo dije esto sí lo tenía pensado para semilla desde el principio no pensaba consumir era muy poca semilla para la cantidad de espinaca que podemos consumir que la podríamos consumir con la cantidad con la que consumimos la cega que es mucho así que esas sí van a ir a semilla y estaba pensado eso desde el principio y las pencas rojas también están hermosas a diferencia de las otras que están bastante mediocres en comparación a estas así que de estas vamos a sacar más semillas de acelga pencas rojas que a mí particularmente me encanta y acá tenemos nuestro bancal de flores comestibles no todas algunas son decorativas y algunas tienen alguna función protectora no todas están puestas todavía hay algunos copetes algunos tajetes de la India que no están no están colocadas porque van a ir a otros lugares hay caléndulas porque también es un bancal es en realidad es un cantero ¿no? de de hierbas medicinales y flores comestibles todavía faltan hacer cosas pero da poco no se puede hacer todo un día para el otro acá creció algo que Maite dice que es cosmos y yo digo que esto es tomate tiene toda la pinta de tomate y creció a roletas no se que voy a hacer seguramente voy a trasplantar algunos pero ya tengo un montón de tomate y espero que sea cosmos porque yo había sembrado cosmos acá pero no veo que sea la zona donde lo sembré lo sembré allá donde está esa petuña ahí en esa parte de adelante acá está el fogón de ayer a la noche que compartimos con los que se conectaron a instagram e hicimos algo ahí con los leños cocinamos con los leños y acá está una de las obras nuevas que hicimos en la huerta el bancal nuevo donde estaba el camino de los tomates reemplazamos los cajoncitos esos que estaban antes ahí lo habrán visto en otro video por este bancal donde van a ir trepadoras ya hay morrones los morrones más tempranos de de la huerta y acá va a ir seguramente pepino melón algo después vamos a ver según las asociaciones que podamos hacer está algo decorado pero algunas cosas las vamos a sacar como eso porque cuando venga la lluvia se va a estropear pero otras como las banderitas estas de acá que me gustan mucho las vamos a dejar les muestro un poco la decoración de de nuestra celebración de primavera sencilla sencilla un poco concentrada acá porque tampoco era la idea ir decorando toda la huerta pero nos gustó allá hay más decoración ahí a la derecha tengo nuestro proyecto especial pero después se lo voy a mostrar acá vamos a poner espárragos que como tardan dos años le pusimos esa escritura que me pareció simpática me gusta decorar los cajones para que no sea un cajón tirado nada más con tierra de todas formas es un cajón valioso porque tiene algo que nos da de comer adentro pero bueno me gusta decorar nuevo bancal triangular vamos a hacer despacio el paso porque hay muchas abejas estaban ahí toda variedad de ajís como ven ustedes hay mucho sol así que es una zona muy enérgica todo para los ajís era como el todo por dos pesos de antes pero esto es todo para los ajís un chiste malo y acá ya las acelgas se están yendo en flor están diciendo cómanme antes de que no hayan flor así que bueno las cortamos pim pum pam y a la cocina y algunas quedaron ahí pero van a ser alimento para las gallinas o el compost porque allá ya tenemos asignadas las acelgas que van a hacer para semilla el bancal de polinizadores como nos gusta llamarlo a nosotros que hay varias nativas está resurgiendo para mi alegría la lantana cámara está resurgiendo también si la ven ahí esta se había muerto lo había mencionado en otro video pero no no se murió ahí está ahí está Iki comiendo y ya está muy grande así que en cualquier momento van a tener que ir al gallinero de momento igual ellos van por acá por la huerta y no rompen nada son geniales pero quizá cuando crezcan y les salgan otros instintos de búsqueda de bichitos y demás empiecen a escarbar y bueno ahí ya va a ser otro tema les muestro la mesa donde están los almacigos los tomates ya están pidiendo sáquenme de acá de hecho uno de los tomates el primer tomate que que sembramos que estaba tan grande que ya empezó a echar flor se empezó a estresar porque el espacio ya le habíamos hecho el repicado pero el espacio de la macetita estas macetitas no estas son las viveros que yo las guardo cuando compro algo en el vivero después la guardo y la uso para mi y no la tiro si son barbaras bueno lo habíamos puesto en una de estas macetitas y le estaba quedando corto ya parece que había consumido mucho nutriente y estaba empezando a sacar flor porque pensó que se iba a morir que se estaba quedando sin comida pero no no iba a pasar eso porque tenía asignado algo en el nuevo bancal así que lo trasplantamos ahí y bueno esperamos que se recupere todavía está medio estresado les quería mostrar que hay varias cosas ya están creciendo bastante girasoles algunos copetes no soy muy bueno con los copetes o la semilla de copete es muy difícil no sé quién de los dos falla si los dos o bueno no sé a mí no me gusta echarle la responsabilidad al cosmos a la vida de que no es el año de no sé pongámosle los tomates o que no es el año de las acelgas o que no es el año de tal cosa si yo lo hago mal lo hago mal yo me hago cargo no tenemos que andar echándole la culpa a algo externo porque la mejor manera de aprender es equivocarse les quería mostrar acá es la del caucil acá salió uno el otro no salió y imagínense que esta cosa chiquitita es esa bestialidad de allá a ver si lo llegan a ver son estos dos y se los voy a mostrar que están sacando flor acá les quiero mostrar el caucil miren eso a ver si lo puedo hacer más de cerca miren acá no sé si es macho y hembra o son diferente variedad de la especie porque este es morado y este parece ser el convencional no sé si alguien sabe porque cuando uno sabe tiene que decir no sé no tiene que que hacerse el desentendido y y después decir que sabía no no sé y yo no sé la verdad que estos los compramos en vivero y hace un año así que ya es el segundo año va a estar dando flor y el otro si lo sembramos de semilla pero está bárbaro miren como va saliendo espectacular a mi me encanta es un monstruo así que te va a comer una planta carnívora geniales tenemos un amiguito acá que desde que los pollitos están afuera y le ponemos la comida ellos la desparraman él nos viene a visitar y les quería mostrar unas últimas cosas acá antes de ir a nuestro proyecto especial por lo menos especial para nosotros la mesa de cultivo miren como quedó ya tiene hortalizas de raíz de hoja y de fruto en otro momento se lo muestro bien y están saliendo los kiwanos miren que está ahí miren a ver si lo ven ah se me escapó estaba el colibrí vino al ibar de la salvia guaranítica y está saliendo el zapallo Peter Pan unas asclepias que va a ser para el proyecto que les voy a mostrar ahora y bueno no me demoro más no quiero hacer más largo el video vamos a a mostrarles el proyecto especial que hicimos para la huerta este año acá tenemos nuestro nuevo bancal que le apodamos la caravana porque si ven tiene tiene forma de caravana quedó medio así ensanchado a los costados y me gustó la idea de ponerle ese nombre antes estaban las gomas pero como las gomas era todo un tema con los caracoles fácil acceso ahora también van a poder subir pero les va a costar más nos van a dar nos van a dar más oportunidad de poder encontrarlos de poder verlos subir que yo siempre cuando llueve o a la noche vengo a ver si no están los caracoles haciéndose un festín con las hortalizas más que nada cuando son chiquitas cuando son grandes no importa algo comen no importa lo dejamos comer si no son muchos pero cuando son chiquitas pueden matar la planta y ahí hay algunas uchugas hay uchuga peruana y la alquequensis que es la china bueno son oriental no se si exactamente es china pero son oriental y una y una salvia espléndil hay una urbana acá este es el año de las flores en la huerta también hay muchas flores bueno vamos al proyecto especial y les presento nuestro mariposario un lugar donde vamos a tener orugas de mariposa para que hagan su proceso de transformarse en mariposa tranquilamente sin que los depredadores la coman o por lo menos los depredadores más grandes le falta cosas todavía le falta un tul para evitar que entren avispas parasitarias porque hay algunas avispas que ponen los huevos en las orugas y después cuando sale la larva eso lo hacen con varios insectos y algunos arácnidos y obviamente le comen los órganos vitales y lo comen por dentro y la matan así que la idea no es que no haya depredación va a haber porque además también hay muchos espacios que tenemos que sellar pero de todas formas aunque le pongamos el tul van a pasar por el tul algunos insectos o algunas especies de depredadores que van a atacar a las orugas pero la idea es que se minimice el impacto de la depredación en las orugas de mariposas falta todavía termina algunas cosas falta nivelar abajo pero en sí ya lo más grosero está terminado y lo que yo quería invitarles a ver para que si quieren lo hagan en su casa es un mariposario a cielo abierto este es un lugar donde hay muchas plantas nativas que atraen a mariposas de varias especies y además hay plantas nutricias que es de donde se va a alimentar la mariposa y hay plantas hospederas donde las mariposas van a poner sus huevos y se van a reproducir este a diferencia de este lo que tiene que este es un espacio más controlado y este no en este probablemente vaya a haber más depredación que en el que es cerrado pero bueno no creo que alguien tenga o por lo menos la mayoría no creo que tengan un espacio suficiente como para poner un mariposario probablemente pongan otra cosa antes de poner un mariposario pero esto sí esto es posible si tienen un metro cuadrado ya con eso suficiente pueden poner algunas especies de plantas nativas para que su jardín su parque su espacio en su casa se llene de mariposas les voy a hacer otro video porque como el tiempo en youtube es cruel y si uno hace un video muy largo después no les gusta y la idea es que les guste les voy a hacer otro video donde explico exclusivamente como hacer el mariposario bueno nos vemos en el próximo video del mariposario en el próximo video en el próximo video en el próximo video